¿Por qué me tratas así, con esa indiferencia, si yo te conozco a ti? Consulta con tu conciencia, no sabes lo que tú has hecho, no, no seas de esa manera, tú sabes lo que ya eres. Consulta con tu conciencia, yo sé que tú me quieres y no lo quieres demostrar. Al fin y al cabo no importa yo de ti. Me voy a olvidar, me voy a olvidar, me voy a olvidar. Cariño, cariño, cariño lindo, tú lo ves, me voy a olvidar. Si tú no me dejas yo no sé qué hacerme, yo lo sé, me voy a olvidar. Oye, de ti, de ti, de ti yo me voy, me voy a olvidar. Ay, déjame en paz, cariñito, tú ves, me voy a olvidar. Tú me mentiste y me engañaste, me voy a olvidar. Me voy a olvidar, me voy a olvidar. Lávalé, bolevo, lávalé, boleva, la, dale. Me voy a olvidar. Lávala, 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 oh, chine. Me voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!